los perfiles de quienes aspiran a cubrir un cargo público no sólo es un tema de evidente interés público sino que además es una condición indispensable para que en una sociedad democrática abierta y plural accedan al cargo correspondiente las personas más calificadas situación que justifica la injerencia en la vida privada de quienes de forma voluntaria se sometieron a la evaluación respectiva de esta manera es importante indicar que al momento en que una persona decide ser candidato o candidata a un cargo público y sobre todo para representar a un grupo en situación de vulnerabilidad existe un interés público tanto por parte de ese grupo como por toda la sociedad para identificar quiénes serán sus representantes y de esta manera tener un acercamiento más estrecho con quienes comparten la misma ideología y necesidades lo anterior debido a que las acciones afirmativas se han definido precisamente como una medida compensatoria para situaciones en desventaja que tienen como propósito revertir escenarios de desigualdad histórica y de facto que enfrentan ciertos grupos en el ejercicio de sus derechos y con ello garantizarles un plano de igualdad sustancial en el acceso a los bienes servicios y oportunidades de que disponen la mayoría de los sectores sociales